hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Anaís y este es mi canal voy a hacer para las personas que no me conocen yo siempre estoy haciendo video como de aventura del itaco el día de hoy me encuentro en México sí amigos estoy en Cancún y les comento que voy a ir a Tulum esto es una ciudad súper histórica aquí hay muchas cosas muchas actividades para hacer están los cenotes y está la parte histórica también así que bueno el día de hoy hemos decidido ir y no vamos a tomar ningún tipo de tour porque los tours salen un poco costoso así que hemos decidido hacer nosotros mismos nuestras rutas es decir tomamos desde el hostel que nos estamos quedando un colectivo que es la R1 esto lo van a ver en todas partes porque es como que la que va a la zona hotelera y hemos llegado aquí a ADO aquí en ADO es donde salen los buses que van a Tulum estos buses cuestan 120 pesos mexicanos son aproximadamente 67 dólares estadounidenses este bus o este expreso nos va a llevar a Tulum para que ustedes también puedan recrearlo en una oportunidad si vienen para acá porque obviamente son muy buenos los tours y todo pero también hay que buscar la economía no olvides suscribirte y activar la campanita para que cualquier notificación te llegue instantáneamente así que comencemos este vídeo y bueno amigos aquí vamos en el bus de ADO o en el expreso no sé cómo le dicen en su país miren este bus es muy cómodo tiene aire acondicionado que me encantó porque está haciendo demasiado calor ustedes no se imaginan yo soy de un país tropical pero igual como que me pega todavía el tema del calor así como un tallo extremo porque yo siempre le he comentado a las personas que en mi país de origen en todas partes hay aire acondicionado pero en muchos de los países que uno va cuando llega el verano no hay aire acondicionado en todos los lugares nosotros vamos en camino me dijeron que las rutas son como de dos a tres horas esto va a depender el camino supongo que ese cola no hay cola o algo así en este bus es súper seguro aquí la mayoría de las personas que van son extranjeras así que no tienen que tener miedo el tour de verdad que yo averigüe el tour para Tulum y salía como en 600 pesos mexicanos que vamos a gastar 120 más 120 son 240 preferir por el día de hoy no tomar tour igual si tomó algunos tours pero quiero hacer como que el día de hoy hacerlo yo misma porque pensé que así va a ser más económico aquí les voy a estar comentando toda mi experiencia para que ustedes vean cómo es esto acá y ustedes también puedan recrearlo amigos y estamos llegando a Tulum eso es la zona arqueológica nosotros estamos por acá ingresando yo creo esto es algo muy bonito muy histórico y es algo que me gusta mucho conocer de un país como su historia y todo eso hemos hecho una pequeña parada porque nos han dicho que hace mucho sol y en realidad la temperatura está aquí es súper húmedo el caribe mexicano es atroz como diría un buen típico chileno hemos comprado el agua en 40 pesos mexicanos así que bueno esta ha sido un agua un poco como costosa pero estamos aquí nada que hacer compramos esa agua en 40 pesos y estamos caminando para hacer el ingreso a Tulum el patrimonio cultural de la nación estos son unos monumentos arqueológicos los cuales tienes que visitar que son parte de la historia o del patrimonio de aquí de México hay que caminar como 650 metros aproximadamente para hacer la compra de la entrada me dijeron que la entrada son 75 pesos mexicanos hoy se viene un día de mucho sol de mucha actividad física porque yo creo que con este calor que está haciendo y esta temperatura hacer este recorrido va a quedar un poco difícil pero bueno todas las personas lo pueden hacer así que anímense a venir Tulum es una ciudad amurallada de la cultura maya ubicada en el estado de quintana roo en el sureste de México en la costa del mar caribe en la actualidad un gran atractivo turístico de la Riviera Maya y junto a ella se encuentra la moderna población del mismo nombre Tulum la ciudad maya se encuentra dentro del parque nacional Tulum está localizado a 130 kilómetros al sur de Cancún las ruinas de Tulum tienen una de las playas más hermosas de la Riviera Maya la más grande atracción de Tulum es la combinación de las imponentes ruinas con las asombrosas tonalidades del mar caribe Tulum en maya significa pared ya que es una ciudad amurallada una de las muy pocas ciudades ancestrales con estas características la ciudad recibe en la antigüedad el nombre maya de Zama que significa en maya amanecer y el actual Tulum que significa en maya muralla que parece haber sido utilizado para referirse a la ciudad cuando ya se encontraba en ruinas por los numerosos registros en murales y otros trabajos encontrados en los edificios de la ciudad se tiene considerado que Tulum fue un importante centro de culto para el llamado dios descendente la zona arqueológica de Tulum se encuentra dentro del parque nacional homónimo se declaró así mediante el decreto publicado el 23 y 30 de abril en el diario oficial de la federación el parque nacional Tulum constituye la única área natural protegida terrestre en el corredor Cancún Tulum una zona cada vez más presionada por el turismo que se ha venido desarrollando de manera creciente en la última década y que poco a poco va reduciendo las zonas costeras naturales al convertirlas en sitios de alojamiento y hospedaje por ello la gran importancia de mantener uno de los pocos reductos naturales de la región que además ubica alrededor de la zona arqueológica conocida como la zona amurallada de Tulum una de las más bellas y con mayor afluencia turística del país el parque nacional Tulum tiene una extensión de 664 hectáreas se distribuye desde el norte del poblado de Tulum por la zona costera llamada casa cenote miren amigos aquí nos encontramos en el templo de dios descendente sin duda es uno de los más bellos de Tulum su nombre se debe a que el nicho situado en la parte superior de la puerta destaca la escultura de un personaje con alas que se está descendiendo del cielo sus piernas están hacia arriba sus brazos abajo tienen un tocado sobre la cabeza y sostienen un objeto entre las manos bueno y aquí tenemos especie así como de un mirador donde se ve así como el mar y aquí si hay como brisita pero igual el sol está fuerte yo creo que hoy va a ser el día que me voy a broncear más así que seguimos caminando esto es de verdad que es muy bonito las ruinas ver así como la estructura y todo eso para las personas que les gustan así como las cosas de arquitectura yo creo que este tour va a ser increíble va a ser un paseo muy bueno o muy reconfortante para ustedes para ver todo esto de verdad que es muy muy bonito actualización amigos seguimos caminando estos son escaleras 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 y más de escaleras y miren así hay como ingresos así esto está increíble me encanta siento qué este ha sido el día que más he sudado en mi vida mírame amigo por cómo estoy hay demasiado lo seguimos caminando y me he comprado con muestros no sé yo le digo como duro frío no sé cómo le dicen aquí esto me costó 25 pesos mexicanos pero mi amigo y yo también comparamos ya compro de coco yo compré este dubita porque hay demasiado calor yo siento que esto me refresca está súper rico y esto te refresca así como para este día que hay tanto calor es ideal me acomodo hacia el cabello porque estoy así como con el calor el calor el calor el calor el calor estamos caminando porque vamos a ir a una playa que queda acá y la playa y para hacer snorkel hay para hacer como varias actividades y vamos caminando a ver qué tal está porque la otra vimos que tenía como una salguita y eso es que no bajamos pero ésta sí se ve como bien 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 bonita la otra también estaba bonita pero esta es más bonita que la otra miren ahí están como las actividades que ofrecen y así está como la gente atrás caminando todo este lugar así que bueno vamos aquí caminando a ver cómo está y comenzé a ver luz o por dios hemos llegado a la hermosa playa venden esto es hermosa esta playa amigos es totalmente pública así que ustedes pueden ir y no van a pagar nada es muy linda aquí para hacer snorkel nadar con tortugas amigos y si me ven así que me he cambiado y me he puesto este traje de baño tan lindo es porque vamos a hacer un tour que hemos contratado y es para nadar con tortugas mantarrayas y vamos a hacer snorkel en un arrecife esto es demasiado lindo ustedes no se imaginan lo bonito que es nos está esperando la embarcación que es una lanchita en realidad y lo voy a hacer con mi amiga así que estoy muy feliz de poder hacer esto es una experiencia muy bonita pagamos por el tour 200 pesos mexicanos que son aproximadamente 12 dólares estadounidenses para que tengan el tic así que bueno miren por aquí les voy a enseñar la lanchita en la que vamos a ir a hacer esta actividad a mí me parece que está súper súper económico y muy accesible al precio amigos es algo que uno no hace comúnmente en su país por ejemplo en chile estas actividades no se ven tanto como acá pues porque estamos en el caribe y todo esto aquí ya yo estoy haciendo el ingreso en la embarcación en esta lanchita así como sencilla pero supuestamente las cosas que no ve ya son muy 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 bonitas miren esta es la embarcación así que esta aventura ya está comenzando amigos nos hemos colocado este chalequito y estamos aquí en la embarcación ya está a punto de salir miren este sol qué rico me encanta estoy muy feliz emocionada y muy contenta de que uno pueda trabajar y pueda hacer estas cositas es un país muy bonito hay muchas actividades para hacer al aire libre es un país con mucha diversidad en realidad hay muchas actividades hay muchos tours hay muchísimas cosas que hacer yo creo que si te vienes un mes te da tiempo a hacer todo porque yo me vine nueve días y siento que en realidad no dar tiempo a hacer todo lo que hay las actividades que he hecho de ver que me han parecido geniales y se los recomiendo a todas las personas que vengan para que recreen esta actividad porque es muy 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 bonito amigos y se me olvidó comentarles que este paseo también incluye como una pista a las ruinas que ya visitamos si ustedes vieron y son estas ruinas de tulum y aquí estamos en el mar y atrás miren pueden ver las ruinas ya les voy a enseñar una mejor vista para que vean esta preciosidad uno de los edificios más importantes se llama el castillo y está construido frente al mar es probablemente una de las construcciones más antiguas de la ciudad es una construcción impresionante que tiene elementos que hacen referencia al sol y a venus además de que el castillo se asienta sobre un acantilado y en la parte inferior hay una cueva esto representa de forma clara el concepto vertical del universo donde existen planos superiores y la cueva representa el inframundo hemos llegado amigos miren ahí están todas las personas haciendo como snorkel y estas actividades donde está más su foto con un pesito miren les voy a mostrar el agua para que vean lo lindo que es esto es demasiado 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 lindo miren yo me siento en los callos miren cómo se ve qué lindo qué lindo así que amigos vamos a ver cómo está esto a la cuenta de tres uno, dos, tres amigos y nuevamente estamos haciendo snorkel que experiencia tan 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 bonita miren esto esta agua está totalmente cristalina miren mis piecitos hay mucho 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 sol y eso me encanta que rico miren esto el caribe mexicano es hermoso así que bueno nada amigos vamos a hacer el snorkel a comenzar esta actividad bueno amigos yo creo que dios me está recompensando todo mi esfuerzo yo cuando llegue a santiago yo voy a ir a trabajar con unas ganas ustedes no se imaginan porque ya yo sé que cuando uno trabaja y como que tu esfuerzo siempre vale la pena así que por cosas como esta trabajaría mucho 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 más y Amigos, ¿vieron esa mantarraya? ¡Qué linda! Y muchos pecesitos. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Playa del Carmen. Sí, señores, estoy en México aún y estoy haciendo por acá como videitos para darles tips y para comentarles sobre mi experiencia. Si ustedes están en zona hotelera y quieren venir a Playa del Carmen, tienen varias opciones. La primera es tomar una micro o un autobús que es la R1 que está en la zona hotelera. Lo primero que les voy a comentar es que la R1 me costó $12 pesos y de ahí esa R1 te es en el paradero donde salen todas las micros o todos los autobuses o las minivans que vienen a Playa del Carmen. De ese paradero hasta Playa del Carmen me cobraron $42 pesos. Y algo que me pasó fue que nos pasamos porque en realidad no conocíamos y tuvimos que tomar un taxi y ese taxi nos cobró $40 pesos mexicanos más. Y una cosa que les quería decir es que si ustedes vienen a México estén muy pendientes de los precios, ustedes pidan su rebaja y todo, porque el primer taxi que paramos nos cobró $100 pesos mexicanos, así que nosotros decidimos como que a mejor vamos a preguntar cuánto vale y todo eso y el otro taxi que tomamos nos dijo $40 pesos, imagínense la diferencia, que te pueden cobrar el doble porque no sabes cómo eres turista. Y por aquí yo les voy a estar contando toda mi experiencia aquí en Playa del Carmen. Sean bienvenidos una vez más a este mi canal y si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta a este video y comenta que te pareció. Comencemos esta aventura en Playa del Carmen. Así que amigos, ustedes me vieron así como toda desarreglada y toda la cosa porque yo iba llegando, ya me puse como mi outfit de playa y ahora estamos caminando a lo que va a ser la playa que vamos a visitar. Miren, esto está súper turístico, por aquí vienen como tours, venden así como artesanía, todas las cositas así como para uno llevar y todo eso. Vamos caminando porque vamos a ir a la playa y por aquí les voy a estar mostrando todo este lugar porque Playa del Carmen es un lugar muy bonito. ¡Salud! ¡Es un paraíso! Sí, Playa del Carmen es un paraíso internacional. ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Chau! Miren, es que aquí la gente es súper amable, de verdad estoy enamorada con las personas, la gastronomía, todo, la comida, los mariachis, todo, 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 aquí es la música, la rumba, las playas, hay muchísimos lugares para conocer, hay una diversidad de cosas que, oh por Dios, o sea las personas son demasiado amables así como acaban de ver, siempre me está pasando y bueno nada, por aquí estamos así como viendo porque muchos lugares así, miren que venden como artesanía, cositas así para llevar y todo eso y seguimos caminando porque vamos a ir a la playa porque tenemos demasiado calor, es que ustedes no se imaginan la temperatura que está haciendo en este momento aquí en esta ciudad, oh por Dios está haciendo demasiado, demasiado calor y nosotros nos vamos a ir a la playa a refrescarnos porque está haciendo como mucho, 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 de verdad que cuando les digo que es mucho calor es mucho, mucho, mucho calor, no solamente hay artesanías sino que también hay lugares así como para comer, para rumbear, esto en la noche debe ser muy, muy bonito así que hoy en la noche yo creo que con mi amiga me voy a venir por acá a ver porque yo creo que esto va a ser increíble, hola, saluden, bienvenida, gracias, vieron que la gente es súper amable, llegamos aquí a Play El Carmen como a las 3 de la tarde, lo cual fue bien porque en el lugar donde íbamos a entrar teníamos que entrar a las 3 también, así que bueno llegamos a las 3 y 15 y es súper bien, miren esto, todos los lugares son muy, muy, muy bonitos, yo la verdad que estoy enamorada de este lugar, es increíble amigos, ustedes tienen que venir a este lugar y conocer, miren, miren, hay muchos lugares así como especie de pub donde ustedes pueden encontrar así como la comida típica de aquí de México, hay también como joyerías, no, aquí hay de todo, es un lugar así como bien turístico, también están como todas las personas ofreciéndote así como los tours y todo eso para que tú visites los lugares que quieres conocer, así que bueno estoy encantada, nuevamente he dicho esto como mil veces y que sí, México es un país muy, muy, muy bonito, muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura porque están viendo esto, también siento que están conmigo, hemos llegado al precioso mar aquí en el Caribe mexicano, miren esto, oh por dios, esto está increíble, me encanta, esto me hace acordar así como cuando yo iba a Aruba, acurazado, el ambiente así como de playa y rumba a la vez, esta playa se llama Mamitas, está cercana, estoy recorriendo y todo eso, la arena es súper blanquita, miren, es muy, muy, muy bonita, me gusta mucho, de verdad. Encontramos en Playa del Carmen, sí señores y estamos aquí en un lugar precioso, espectacular, este se llama The Rift, es un lugar que queda aquí en Playa del Carmen, esto por acá hay como muchos hoteles, muchos lugares para comer, para comprar artesanía y en los hoteles hemos encontrado este precioso lugar, el cual tiene esta piscina temperada, me encanta amigos, miren por acá por favor y por acá atrás tenemos todo lo que es así como las reposeras y miren esto, esto es una preciosidad, de verdad, estoy muy encantada con el lugar, es algo muy bonito, no es lo más bonito que está aquí en Playa del Carmen, pero es un lugar así bonito para pasarla bien la tarde y todo eso, me encanta y miren por allá atrás está el hermoso mar, qué rico, de verdad. Bueno amigos, con mi amiga teníamos así como un poco de hambre, pero o sea no tanta hambre, pero sí como que ya queríamos comer algo rico y mire, aquí está la playa, aquí me vine así como caminando y aquí hemos encontrado un lugarcito que está bien cool, me gustó bastante, estamos comiendo por aquí como estas cositas que yo le digo nachos, aquí no me acuerdo como es que le dicen, con cremitas y eso que le colocan, aquí hay como gente haciendo como serenate, todos los días hemos comido mucha 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 comida mexicana, así que hicimos hoy como variar para probar otras cosas. Amigos y miren esto que me acaban de traer, oh por dios, pero qué pequeño es, jajaja, estamos aquí en este restaurancito y nos acaban de traer estos sombreritos para que como que nos pongan fotos y no sé qué, y miren lo que nos acabamos de pedirles, les voy a enseñarles. Y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado este vídeo y si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, coméntame allá abajito en los comentarios qué te pareció este vídeo, no olvides compartir y nos vemos en una próxima aventura, chao.